¡Suscríbete al canal! 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 Señores, yo vi esta máquina de palomarita y yo dije esto tiene que ir para TecnoPink. Después de la intro te enseño que hay en esta primera caja. Oh my god, señores. Yo tuve que comprar esta caja porque yo dije esto es super cool. Tuve que comprar esta máquina de palomita porque fue impresionante como que yo ver un artefacto tan pequeño que podía ser tan beneficio para mí. O sea, en verdad, yo soy muy healthy o sea, muy saludable en cuanto a la alimentación. Y yo dije, déjame ver si esta máquina de palomita me ayuda a yo controlar un poquito los macros. Porque yo como mucho palomita sin embargo la hago con aceite de... aceite de oliva y me han dicho que esta con aceite de oliva aunque tu la hagas con aceite de oliva simplemente no es tan saludable. Porque cuando se calienta se convierte en grasa mala. Pero con esto, esto yo creo que esto me va a servir. Se llama Air Crazy West Bend Air Crazy o máquina de palomita porque lo quieren comprar. Yo la vi en un supermercado en mi país, República Dominicana. Yo dije, esta tiene que ser mía. Miren como viene o sea, viene super, super cuidadita. Viene muy protegida, en verdad. Y yo creo que para que funcione con aire caliente creo que viene muy protegida. Miren como viene. Viene el envase de arriba, para que no se salga la palomita. Viene en su plastiquillo y todo lo demás. Oh my god. It's amazing. Trae una palita para que tú hagas las mediciones de la palomita por cada chop que tú hagas con esto. Pues ya sabes que es una medición en palomita que estás haciendo. Vamos a ir por entrar por acá para poder mostrártela todo. Vamos a ver qué más trae. Trae el manual que obviamente como es una máquina de comida y yo lo que menos sé es cocinar prácticamente. Voy a leerla completita porque es bueno y es bueno señores. Vamos a leer antes de quemar la casa entera. Youtubers de tecnología quema la casa con un air fryer de palomita. Aquí en la caja está vacía no hay nada como podemos ver y aquí está la estrella del evento la air fryer popcorn la máquina de palomita este es en plástico o sea en plástico el plástico no es de no es que de mala calidad porque no lo es. Es como que intermedia como cuando tú hagas un casco de de ponerlo en la cabeza es el mismo tipo de plástico como que entre bueno pero no tan mínimo pero en verdad se siente robusta se siente un clásico bueno es liviana me gusta aquí tiene las especificaciones de las porciones de los servings cuanto equivale a cada uno dos tazas una taza y media y todo lo demás viene aquí con algunas indicaciones en francés y en inglés y aquí dice el nombre de la marcha aquí abajo Air West Bank Air Recy tiene un interruptor para tú poder prenderla y apagarla a tu gusto estuve investigando también antes de comprarla y vi que hay máquinas que no tienen ese indicador lo cual que esa tenga es muy bueno así que aquí tienen unas indicaciones que básicamente dicen que no te topes acá cuando está operando porque simplemente está muy caliente y te voy a hacer mucho caso porque no me quiero quemar simplemente esta parte se pone así esta se pone así y listo hacer nuestras palomitas super 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 cool aquí se pone vi en algunos anuncios cuando estaba investigando que aquí se ponen se ponen la mantequilla para que se derrita y con el calor que está emanando desde acá arriba pues simplemente se va derritiendo obviamente esto yo no lo había usado porque yo no tomo yo no como mantequilla por un tema de salud o sea no me gusta comer mucha grasa pero me va a servir mucho para la medición de las palomitas y es super super cool déjame lavarlas déjame higienizarla para que no me de algo raro seguridad siempre y te voy a mostrar como funciona así que espérame un momentito para ti será un segundo pero para mi será varios minutos bien señores aquí ya tenemos nuestra máquina armada luego de higienizarla un poco y vamos a iniciar hay que ponerla y cada ciclo va a durar aproximadamente tres minutos según indican las instrucciones aquí iniciamos encendiéndola vamos a echar el maíz en el orificio de el cilindro se siente automáticamente que está caliente caliente o sea no mucho pero se siente como que el caliente automáticamente quiero esperar los tres minutos con ustedes acá para que ustedes estén pendientes y vean realmente cual es el proceso correspondiente con esta máquina ya que es muy importante tener esto en cuenta aquí se está preparando nuestra palomita que beneficio tiene esta máquina que vas a comer una palomita sana porque no tiene aceite no tiene mantequilla no tiene grasa y esto simplemente es bueno para tu salud ya que vas a tener menos crecedor y vas a tener la opción en tu dieta de tener un calomita incluida de una manera súper 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 saludable que de verdad es muy difícil encontrarla de otra manera que no sea accederla con aire y esta palomita y esta máquina simplemente te da esa opción hay que leer las instrucciones muy bien automáticamente las abras porque son muy importantes y dan instrucciones rápidas de cómo prepararlas mmmm ya señores comienzo a oler no sé si se ve acá arriba comienzo a oler el las palomitas como que el maíz y el calentito vamos a esperar aquí hasta que comiencen a a explotar yo estoy en verdad muy cautioso super cool si tienes todo por aquí en mi canal por favor suscríbete porque hablo de tecnología y hablo de reviews también para especialmente para iphone y aquí encontrarás todo sobre tecnología y es un espacio muy friendly muy cool así que te espero si tienes todo por aquí espero que se una con nosotros aquí se está viendo que en verdad se calienta no tanto al principio pero se está calentando y vemos como el aire comienza a hacer que salte en el sitio está super está super interesante la cuestión estamos viendo dos mira puedo ver que se hizo una pero no estoy pensando que funciona pero se están haciendo como que todo es un paso a la vez mire yo amo las palomitas pero si no es así yo simplemente no las tomo oh ya como está como está la viste salto un maíz pero no está uy está el maíz está super caliente o sea no lo toquen yo lo que voy a hacer es que lo voy a entrar hasta lo voy a dejar ahí porque está muy caliente ya comienza a saltar todo oh lo haces estás viendo jejejeje me hubiese gustado ponerla más cerca pero no se puede con un tema de de espacio pero aquí estamos viendo cómo va saltando todo oh my god so funny comienzan a explotar, comienzan a saltar queremos estar usando mucho que actualmente los maíris están saltando y no se están haciendo hay como cuatro o tres que no se saltaron no se hicieron voy a ver como los cocos a la propiedad con eso guiadosamente aunque un poco difícil, mejor no lo voy a hacer porque puedo quemar pero miren como está ya está saltando, ya está poniendo ya se está viendo todo oh my god oh scary oh my god que cool en verdad se siente el olapalomita aquí ustedes pueden percibirlo y en verdad es súper 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 agradable déjame si puedo darle un par de mejor parte de vea súper cool en verdad me encanta como se está viendo súper cool oh my god otra ventaja también es que no vamos a tener el miedo de que se los quemen o de que haya muchas palomitas por ahí sin hacer porque además de crear es especialmente para esto para hacer palomitas da pero es para en fin cientizar un poco la realización de la misma y eso te va a garantizar de que no se quemen y de que no hayan palomitas por ahí sueltas a mí en verdad me molesta mucho porque soy muy perfeccionista y como que me da rabia pero aquí vemos que en verdad está haciendo súper metido bien para que esta primera vez lo está haciendo muy bien en verdad muy muy bien tenemos por aquí ya sabemos que en la primera echada hay que verlo que se bota un poquito de palomita pero de maíz pero después voy a dejar hacerlo al parecer ya están listas porque no escucho explotando oh sigue me voy a darle la vuelta y como ya no escucho más creía no haber escuchado más pero algo sigue explotando a ustedes también este es un átomo de cómo se ve más o menos desde este ángulo hello I'm here miren cómo se ve o sea aquí se están despotando las palomitas tras palomitas ahora dejaron de sonar entonces las apago una vez las apago pues simplemente las abierto uy están súper calientes o sea está muy caliente está caliente pero no tanto yo no lo siento tanto porque tengo el aire acondicionado encendido pero en verdad está súper caliente así que cuidadito al momento de toparla yo mejor la voy a dejar ahí y cuando tenga mi espacio pues simplemente la voy a verificar o no déjame hacerlo completo vamos a dejarlo por aquí con cuidado con cuidado con cuidado vamos a ponerlo por acá y déjame vaciar todo el contenido restante el y aquí vemos como se aquí vemos como queda quedan así súper explotadas súper sparkly y en verdad me encantan como quedan porque explotan de verdad de verdad de verdad ahora vamos a probarla porque hay que ver que tal ¿verdad? hay que ver que tal sabe mejor porque sabe más como explotan más se siente muchísimo más suave en la boca y es como que tú puedes disfrutar un poquito más para decir cuando quedan un poquito duras con el cadero tú como que el crunchy te distrae mucho y no apreces tanto el sabor de la palomita pero con esta como explotan realmente mucho tú no sientes el maíz en la boca finalmente sientes como que el crunchy de la palomita explotada y simplemente es súper ligera la palomita queda totalmente blanca o sea miren ni cómo queda queda súper súper explotada y eso es lo que más me gusta de la maquinita y en verdad vale la pena claro que vale la pena o sea hacer palomita perfecta en un dos suelté donde hay casi nada de desperdicio de maíz pues simplemente es un súper aquí está el envase no hay nada y en verdad qué decirle 100% recomendado espero le voy a mandar su correo a la compañía por si acaso me queda no sé algo por ahí pero en verdad es increíble si el video te gustó por favor comenta dale un like porque fue muy trabajado fue un poquito fuera de lo que hago confinar y yo no me clamo mucho la tecnología tampoco pero si te gustó por favor apóyame dale like si te gustó el video suscríbete para más contenido y para más review escríbeme en los comentarios si quieres que te haga recetas con palomita es increíble de escribirme dale like si te gustó el video vuelvo y repito suscríbete y hasta la próxima no está Barbie tampoco la pantalla rosa ese es Miguel en su canal de Anopin con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga chau